Si uno puede hacer un balance tiene que decir que es súper positivo, ¿no? Sí, 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 sin ninguna duda, súper positivo. El sábado se termina, pero bueno, con mucha alegría y tristeza, como dije, por los motivos que manifesté ya en otro momento. ¿Te quedó como materia pendiente la Supercopa, Daniel, que hubieses querido ganarla? No, no, yo me siento satisfecho con los tres campeonatos logrados y con el trabajo hecho, más que los resultados, con el trabajo hecho. Hernán, ¿qué pensás de esta ida de Pasarela? Yo digo que es una tristeza y una alegría la vez, ¿no? Una tristeza porque se va el técnico de River, un hombre que me dio muchas cosas a mí, ¿no? Y una alegría porque, bueno, por eso mismo, por él, porque como me dio muchas cosas a mí, yo le deseo lo mejor a él. Creo que en cuatro años de que Pasarela estuvo a cargo del plantel, se obtuvieron tres títulos, una final de la Supercopa. Creo que el balance es netamente positivo y yo creo que lo principal es que, bueno, la gente de River apostó a un trabajo a largo plazo con mucha coherencia y, bueno, ha dado sus frutos. Creo que ahora queda Gallego y, si bien va a empezar un nuevo ciclo, creo que va a ser muy parecido porque tienen pensamientos iguales, ¿no? ¿Qué siente, por ejemplo, el jugador de River, un jugador tan compenetrado con Pasarela como vos que te defendió siempre, bueno, que le has aportado mucho a este equipo? Cuando dice, bueno, el sábado Pasarela se va de River. Sí, yo la verdad que, bueno, mi relación con Pasarela se ha fortalecido muchísimo en estos cinco años casi que estoy en el club y, bueno, yo le debo muchas cosas, ¿no? Le debo que me haya bancado en momentos dificilísimos míos, momentos de un bajón muy pronunciado y esas cosas, en mi caso, las valoro mucho, ¿no? Porque creo que él se jugó por mí y, bueno, yo traté después de responderle no solo en la cancha sino fuera de la cancha, ¿no? Creo que eso también es importante.